Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente, estamos con un nuevo capítulo de Star Wars The Clone Wars Republic of Heroes Estamos en el capítulo número 5 y pues bueno, creo que la última vez que jugamos Estuvimos rescatando a nuestro queridísimo comandante Rex Y pues bueno, estuvimos en una serie de aprietos ahí para poder encontrar el camino hacia esta zona Pero bueno, al final lo logramos Sinceramente chicos, el juego me está gustando muchísimo Digo, realmente en cuestión de mecánicas y todo Digo, no son perfectas porque realmente como que si le llega a... ¿Cómo decirlo? Si le llega a faltar Pero en general el juego está muy 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 bien De repente se te puede hacer algo repetitivo el hecho de estar atacando clones Digo clones, este... Ojalá estás droides, vaya Pero el juego se hace increíblemente entretenido con cada misión Digo, a pesar de que tienes que destruir a los mismos enemigos siempre Digo, el tema de misiones no se queda corto, ¿no? La verdad está muy 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 bien Así que de momento chicos, está muy recomendado Lo único en lo cual yo me quejaría es el tema del manejo de los clones Que se me sigue haciendo algo complicado el manejo del blaster O sea, es... vamos, es complicado de... De a madres Y es súper súper castroso el asunto, vaya Esto es lo mejor que tiene el ejército droide No me extraña que el general Gribus esté tan enfadado Ay wey, siguen llegando Ay wey, está sonando de vacío mi teléfono Que demonios, no me envíen mensajes ahorita No estoy para nadie Ok Tenemos que aplicar la de la esquina Bueno, la de la orilla Así que vamos corriendo Corre, 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 corre Créanme que de no haber entendido el truco de la misión pasada Yo creo que sí estaría en serios problemas A la mierda, órale Bien, ¿y ahora qué demonios? No podemos descansar, tenemos que seguir Nos atacan Vamos Azoka Algo que sí tengo que reconocer es el tema de la ayuda de tus compañeros Usualmente en muchos juegos donde Básicamente te dan a alguien que está combatiendo contigo Muchas veces esa inteligencia artificial resulta ser algo más Molesta que de ayuda Termina siendo algo completamente inútil Pero bueno, en estos momentos he de admitir que la inteligencia artificial está muy bien Digo Exceptuando ciertas escenas de mongolismo puro y duro Realmente en general Se me hace muy buena Muy buena ayuda Vaya, está bien programado el asunto este Otra cosa que Hasta cierto punto está bien es el tema de la vida A lo mejor es la dificultad en la que estamos Pero las vidas son totalmente infinitas No sé si tengamos un límite de vida Si lo manejamos en grado maestro o algo por el estilo Pero al menos en la dificultad en la que estamos Me resulta bastante ventajoso Y al mismo tiempo Una chetada vaya El hecho de tener vidas infinitas Ya que pues le quitas como que cierto grado de Dificultad al juego, ¿no? Pero bueno, en realidad está bastante bien Digo, tampoco me quejo Así que bueno, X en ese asunto Además de que muchas veces hemos perdido la vida Por tonterías varias Como no atinarle a una plataforma O algo que bueno Más que no atinarle Como que el personaje está medio mongolizado El asunto Y pues bueno Es algo difícil Bien No tengo mucha idea de que tengamos que hacer De verdad me gustaría saber Qué chingados hacer Oh, maldita sea Con la perspectiva No sé si era ahí o no Pero no mames Lo que tú digas compañero Ah, ya entendí Ok A ver si desde esta distancia Sería mucha mamada Pero quién sabe Sí Fuera perruquis de aquí Vamos por ese potenciador Descarga de fuerza Ok Bien, novatos Tenemos trabajo por delante Hasta que llegue nuestro equipo de evacuación Tomad posiciones ¿Cuándo decía que iba a llegar esa nave, sargento? Pues no sé Pero que muevan el trasero Menos hablar y más disparar, novato Pero pobre novatillo Él no tiene la culpa Yo por otro lado Estoy perdiendo por mongol Así que bueno Ay, Dios mío Voy a ver el trasero Inútil Ay, Dios santo Es más fácil destruirlos De la forma tradicional Alago No voy a estar despreciando tanto tiempo en esto Como un demonio La perspectiva de juego Digo, la cámara no es lo mejor Pero tampoco está tan mal Aunque si es mejorable Bastante mejorable Ahí va el trasero Inútiles Señor, yo solo quería darle las gracias Gracias por ayudar a mis hombres No hay de qué, sargento Nunca olvidamos a los nuestros ¿Se sabe algo del general Kenobi? No desde que informó de su llegada a Yuma 9 Como estaba bien Interferencias en los comunicadores Pero se habitó al debido al campo de asteroides de alrededor O sea que básicamente nos va a tocar salvarle el trasero al general Kenobi de nuevo Vientos Pues a ver, vamos a ver qué más nos depara el destino en este juego ¿Qué tenemos que buscar exactamente durante esta patrulla, Capitán? Droides, separatistas, contrabandistas, fauna salvaje Básicamente todo aquello que quiera matarnos Ah, lo de siempre pues Lo de toda la vida Muy impresionante la TRT, ¿cierto? Apuntar y disparar puedes Pues que te digo Eso es otra cosa que me gusta del juego Que te dejan manejar este Como que varias naves Propias de la serie Aunque manejar los blasters Sigo diciendo que es una tarea muy complicada Pero demasiado complicada Lado positivo Mientras sigamos avanzando Y disparando Nada nos puede tocar Chingada suerte Unas que ya están estrechas Son el lugar perfecto para una emboscada Haré como que no he oído lo que acaba de decir Las tripas me dicen que esto es una trampa Sus tripas son muy ingeniosas Orale de un disparo Les digo que es lo que me encanta de manejar este tipo de De maquinaria vaya propia de la serie Es bastante bastante bueno Y como que representan Pues adecuadamente el daño Digo uno se quejaría porque a lo mejor no es lo suficientemente difícil Pero yo creo que intentaron enfocarse muchísimo en lo que pasaría supuestamente realmente en la serie A nivel un poco más realista Digo realista entre comillas porque pues bueno no sabemos la capacidad real de los droides O de los clones Ya que usualmente sus capacidades son reducidas o son adaptadas según la serie Porque muchas veces sería o muy fácil o muy difícil representarlas en la serie de manera adecuada De hecho es un tema bastante interesante Es un tema que surgió por un video de Halo Que bueno no tiene nada que ver con este juego Pero vamos que la temática viene siendo casi la misma Y es como representas las habilidades de un Spartan en los juegos Y como son en el canon real Porque por ejemplo muchas veces dicen Voy a tomar de ejemplo Halo 5 La pelea... Ah hijo de la chingada La pelea que hubo loco en este de... El jefe maestro Que fue una completa basura Incluso para mi que no he leído propiamente lo que es todo el canon expandido Los libros, novelas y demás Se me hizo una reverenda mamada Pero pues bueno la explicación que todo mundo dio para defender el asunto fue El como representar realmente las habilidades de un Spartan dentro del juego Si las habilidades propias de dichos personajes son vamos Son una barbaridad total Aunque si estaría bien que en algún momento en alguna serie o en película Intentaran... Intentaran como decirlo Como que representarlos de una manera más adecuada según el canon Eso sería... Eso sería interesante realmente Y podríamos ver las capacidades reales que tienen los Spartan 2 para con los Spartan 4 Pero bueno No voy a... No voy a unar más en el tema Y vamos a continuar con el juego que estoy hablando de dos cosas totalmente diferentes Oh vamos medallas Ustedes disculparan la voz pero chicos en serio estoy destrozado Ya grabé como 5 videos el día de hoy nada más Entonces imagínense necesito tener varios videos preparados Tanto de anime como de videojuegos para tenerlos este... Para tenerlos disponibles en el canal y subirlos cuando sea necesario Porque de verdad voy a estar algo ocupado ahorita con el tema de residencias Y pues obviamente no los voy a dejar sin contenido Y tampoco es mi plan este... Pues no subir videos durante ese tiempo Para que vean como los quiero hijos de la... Ay wey A ver esto es lo que no me gusta Vamos, vamos Les digo que esto es lo que no me agrada en absoluto Maldita sea Me estoy enojando Ya vamos derecho ya No me interesa tanto hacer parkour ahorita Ay demonios Oh vaya, gracias por el consejo Maestro A ver, a ver Vamos a aplicar unos saltos Porque Bueno Unos cuantos puntitos se agradecen No tengo ni la más soberana idea de cómo llegué hasta acá Sinceramente la perspectiva me confundió Y no sé cómo llegué hasta aquí Pero bueno Vámonos a romper cristales 1220, 1320 Como un demonio A ver Muévete Skywai O sea, si caigo desde esa altura No me mato ni me hago daño Pero... Olvídenlo Perros Perros Jedi No, no es por aquí Bien Demasiado parkour En este nivel Y no tengo idea de... Tiene muchísimo parkour en este nivel Entonces pues de momento 10 de 10 gente Aunque se está haciendo algo aburrido este nivel Sin enemigos que nos estén Queriendo aniquilar Ajá Ok Eso no lo tenía planeado Pero qué bueno que sucedió Demonios Uy Bien Si o si es por acá A ver Imbecillaban Dos veces que me sucede esto Y era directamente por acá Yo buscando caminos Maldita sea Ay güey Me pica la cabeza Ajá ¿Qué? Quería avanzar Inútil En serio La cantidad de parkour Que hay en este nivel Es exagerada A mi parecer Obviamente ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué? Ahm Skyway ¿Te das cuenta de que nos siguen? ¿Verdad? Hay otro más delante nuestro Tú sígueme Y disparar la trampa A veces hablas igual que el maestro Kenobi Ajá A ver A ver A ver El asunto aquí es ¿Cómo chingado se sube? Ah Ok Salto Saltito No creo que este sea El plan a seguir Pero Demasiado parkour Y poca acción Chicos No te alejes Ahsoka Esto se puede poner difícil Lo sé Luché contra tres de ellos Yo sola En Tatooine Vaya Que sorprendente Tres de ellos Sola en Tatooine Ah Son resistentes Las perras estas La última transmisión de Rex Venía del otro lado de esa colina Maestro La perturbación en la fuerza Es Obi-Wan Está en apuros El maestro Plo está con él Tenemos que ayudarles El Capitán Rex El Capitán Rex nos necesita aquí y ahora Estoy seguro de que Obi-Wan y Plo saben cuidarse solos Si bueno como digas Y bueno gente espero que el video del día de hoy les haya gustado Si fue así ya saben que pueden suscribirse, darle like y comentar Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto La estación sigue plagada de droides Debemos llegar a la sala de comunicaciones Supongo que habrá que tomar un atajo ¡Gracias por ver el video!